Hablando de divorcios, ¿Victoria Rufo se va a divorciar? Hay muchos rumores, ella lo ha negado, pero pues la pregunta, hagámosla. ¿Victoria Rufo se va a divorciar? Yo creo que ellos ya están separados, ¿eh? Porque me sale, cuando sale esta carta es que ya hay una distancia entre ellos, también hay un acuerdo económico, también hay una, como guardar las apariencias, pero yo siento que va a llegar un momento en que ella ya haya cosas que ya no puede aguantar y probablemente ella sí promueva un divorcio. ¡Wow! Aquí llegó la carta de la justicia, que son los vacunados, y aquí está la carta, todas las cartas feas. No salieron cartas bonitas con la pareja, ¿no? No. Y yo creo que ella sí va a terminar como por pedir la separación. ¡Wow! Que sea! Que sea!